Hola Yolanda, buenas noches a todos. Primero desde aquí, primero quiero dar la nueva buena a mis jugadores. Yo creo que han hecho un partido espectacular ante un muy buen equipo. Enfrente de hoy tenemos un muy buen equipo de filial, donde te relajas un poco y te pintan la cara, compiten muy bien, tienen envergaduras, están fuertes, tienen un modelo de juego muy bien trabajado por su entrenador, pero para mí creo que hemos sido superiores. Yo al final esto es, yo siempre lo catalogo como el goceo, a los golpes hemos golpeado mucho más, hemos tenido ocasiones muy claras, incluso el portero ha hecho dos paradas espectaculares, luego hemos tenido una de Pablo Hernández que ha pegado en el lateral de la red, una jugada de estrategia, otra de Cristian que la sacó un paradón en la escuadra, otra de Dani que ha pegado roza en la escuadra, con lo cual nada, contento, contento porque al final el equipo sabe defender, sabe sufrir cuando hay que sufrir y luego tenemos variantes en ataque que al final generamos ocasiones y generamos tiros por partido, no solo aquí en casa, sino también fuera, lo único pues aquí estamos más acertados que cuando jugamos fuera, pero ya te digo, muy contento con el trabajo y el sacrificio de cada uno de los jugadores que han jugado hoy y de los que han salido del banquillo, que para nosotros son muy importantes, como Bilal, Georgi, Coné, todo el mundo que ha salido del banquillo nos ha dado un plug y eso para nosotros es muy importante. No sé si en la primera parte en la segunda vez has pensado desesperación por marcar, porque ha llegado de todos los colores y éramos incapaces de ver fuerza. Sí, en el fútbol al final dices que para generar tienes que marcar, la verdad que yo les he dicho en el medio tiempo a los jugadores que siguieran haciendo el mismo partido, que no nos relajáramos ni un segundo porque es el típico partido que tú fallas y a la primera vez que tienen ellos te la enchufan, con lo cual han seguido con el mono de trabajo, compitiendo, trabajando, teníamos estudiado al rival donde teníamos los espacios para hacerle daño, con lo cual contento en ese sentido porque al final como entrenador, lo que trabajamos durante la semana en función de lo que nos vamos a encontrar, tanto a nivel de sistema como a nivel de modelo de juego, yo creo que ha sido acertado, le hemos hecho daño a los sitios que queríamos hacerle daño, hemos defendido muy bien su juego directo porque tiene gente muy buena en el juego aéreo, con lo cual eso, contento en ese sentido porque al final han llevado a cabo los jugadores y como siempre le digo a ello, sin competir al 150% es imposible, con lo cual está en la línea a seguir, como cada partido, para ganar los máximos partidos posibles. Importante que consiguiese 3 de 3 aquí en casa, decías que estamos más acertados aquí, ahora viene otro partido el sábado contra la Anuncia otra vez en casa, me imagino que clave también para recuperar un poco el terreno perdido de los partidos de fuera. Sí, estamos recuperando el terreno de fuera con los partidos en casa, yo creo que la media de 4 puntos de cada 6 es una media muy muy buena, habrá momentos que no seas capaz de sacar esa media, pero yo se lo digo a los jugadores, para poder sacar esa media e incluso sacar victoria de 2 en 2, también hay que estar a un nivel de concentración y de competir muy muy alto, con lo cual otro partido en casa, la Anuncia, a prepararlo igual que preparamos todos los partidos, desde aquí también de darle mi enhorabuena a la afición, ha sido una tarde espectacular a nivel de animar, de estar con el equipo, de apoyar, en el momento que estábamos ahí un poquito, que nos ha costado que a base de juego directo nos estaban hundiendo un poco, ellos nos han dado esas fuerzas de flaqueza que se necesitan en un equipo como el Castellón, y desde aquí decirles que el próximo sábado, que estén aquí igual que con el equipo, están cada fin de semana, porque para nosotros son el corazón de nuestro equipo, y para nosotros son muy importantes. Alejandro, con TV, dos cuestiones, tres partidos por tería cero, y la segunda que nos falta, para hacer fuera lo que comparte lo que hay en casa. Hola Alejandro, pues mira, principalmente yo creo que meter las ocasiones que tenemos, yo creo que fuera de casa el día del Corrella también tuvimos cuatro ocasiones muy claras, fallamos un penalti, aquí estamos muy acertados, aunque hoy también se han fallado muchas ocasiones, pero yo creo que falta acierto, yo en el día del Baleares también se hizo un buen partido, el día del Barça se generaron ocasiones, se hicieron dos goles, nos anularon uno de Danimo y Romera, que para mí no creo que no era fuera de juego, era el 1-3, minuto 70 y pico, con lo cual el fuera se está haciendo también muy buen papel, la única diferencia pues es la contundencia, yo siempre lo digo, la contundencia en las áreas, con muy poco nos están haciendo goles, fuera de casa, y lo que tenemos nosotros, pues no estamos haciendo daño, pero ya te digo, yo lo tenía en Cornellà, lo dije, me quedé contento con el equipo, porque al final el equipo propone, el equipo hunde al Cornellà, tenemos ocasiones, yo creo que tienen un tiro al palo en todo el partido, y nosotros tenemos 3-4 muy claras, incluso fallando un penalti, el día del Valera es igual, el día del Barça igual, con lo cual nada, esto va por oleadas, esperemos que fuera de casa, seamos contundentes en las áreas, que yo creo que a mí es muy importante, y si fuéramos capaces de sumar de 6-6 en 6 cada semana, pues eso sería la hostia, hablando en plata, ¿vale? Pero ya te digo, principalmente centrarnos en el partido de la Nucía, que tenemos aquí a 6 días, y prepararlo de la mejor manera posible. Hola, ¿cómo va? Has dado la enhorabuena a todo el equipo, pero yo quería contarte con un nombre propio, el de Fabricio, no sé si la jugada o la estrategia hoy era usarlo a él un poco como, es reducido a ver si marcábamos, y recuperábamos ese terreno, ha perdido también un nivel ofensivo, ¿cómo lo has visto a él? Porque yo creo que ya había dejado pinceladas, pero hoy, quitando que le faltaba el gol, ¿ha mostrado a lo mejor algo que el equipo no tenía hasta ahora? Pues desde aquí, Fabricio, darle mi enhorabuena por el trabajo que ha hecho, no lo he puesto antes, porque no estaba al nivel físico de los demás, se veía cada vez que lo sacábamos 30 minutos, que sí, que hacía muy buenas jugadas, pero que luego le costaba defender, que se defondaba, hoy ha aguantado lo que ha aguantado, 60 minutos, yo sabía que no iba a aguantar todo el partido, ni mucho menos, y lo de Fabricio es por rotar, ya lo dije el otro día, que tenemos un equipo ahora mismo para rotar jugadores, con él estaba haciendo una labor muy muy buena, Fabricio, Raúl Sánchez, Bilal, Jeremy, tenemos un abanico de posibilidades arriba muy buena de jugadores, con lo cual, habrá rotaciones, habrá gente que entre, gente que salga, y que hoy como Fabricio ha hecho un muy buen partido, el tiempo que está en el campo, pues igual que si sale otro, lo hace muy bien, con lo cual, a partir de ahora, para llegar a los últimos dos meses de liga, en las mejores condiciones, tenemos que tener un amplio abanico de posibilidades, y que todo el mundo que entre, lo haga, y yo le dije el otro día, que estaba tranquilo, con la gente que entre del banquillo, gente que no viene jugando habitualmente, porque lo van a hacer muy bien, y luego Galas el otro día, también hizo un buen partido en Cornellà, que entró también porque Oscar estaba sancionado, con lo cual desde aquí, yo no tengo ningún problema, en que sabiendo que todos los que entren, lo van a hacer muy bien, y con lo cual desde aquí, pues a Fabricio y a todos, porque al final esto es un equipo, y no es a nivel individual. ¿Vamos más? Muy bien, buenas noches a todos, gracias. Gracias.